que tuvo el PCB contra el Napoli a mitad de semana en la Europa League y la compara con la tristeza del Ajax contra el Real Madrid un día del Nakbreda, cuyo nombre viene de la fusión de dos equipos y cuyas siglas al final finalmente dieron el nombre de Nakbreda de hecho, cuando viene Martins con el disparo de hecho es el equipo con el nombre más largo del mundo No, ¿cómo va a ser largo si son tres letras? Bueno, nada más Es que esa fue la abreviación La abreviación de la abreviación De la abreviación, de la abreviación, de la abreviación Exactamente Aquí de nueva cuenta el disparo Buena la salida por parte de Luki pero rápidamente el PCB controla absolutamente todo Martins apoyándose con Van Bommel abriendo El portero suplente Lohgers, el alemán Lassnick, el austriaco Werbeck junto al turco Schiffty Edwards y Van der Beek Y vamos a ver que esa puede ser buena el Sen El Nakbreda con Schalke que mete largo, largo pero absolutamente no tiene ninguna retención Marcelo que avanza Marcelo con todas esas facilidades se va a sentir el crank Bowman con Martins Está fácil Y jugó en el PCB también Y jugó en el PCB obviamente también Lo Mario da Sousa faría Ah, para, que bonito es trabajar con usted Lenz con esta oportunidad Lenz con el disparo Schalke Terry con el rebate O con el rechace mejor dicho Aquí está Strudman Strudman filtrado así para Lenz Lenz que entra al área Pero la cobertura es de dos Lenz apoyándose ahí con Van Bommel Van Bommel quería prolongar con Strudman Lo he visto en estos minutos a Mertens Gracias y aparece el señor Mertens Muchísimas gracias Ha sido flojo, muy flojo hasta ahora Lo del futbolista belga Normalmente de los importantes Ahí Van Bommel que sale volando La vara bastante alta Bastante alta Pero ¿sabes qué? Ni le reclaman Ni le reclaman Strudman Toivonen Bueno Mertens Van Bommel le devuelve a Mertens Inmediatamente todo ha sido de primera intención Strudman de nuevo con a Mertens Mertens alcanza o no Ahí estaba Lenz Lenz con el centro Van Bommel El disparo Puro toque de primera intención Rápido Uno, 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 uno Y que lo vimos Y la distinción se hace sobre todo En Juegos Olímpicos Compiten todas las naciones Que pertenecen al Reino Unido Unidas Valga la redundancia Independiente Sí Muy bien Que aquí quizá el único País además de Holanda ¿No? En los Países Bajos Sería Libre de fuerzas Que se entiende Tendrá Una Z Contra un Tuente Que son Sobre todo el Tuente Dos equipos importantes Estudman con el centro Marcelo en el Cóndor Rubela Pudo ser el 5-0 Sin problema Aquí Marcelo Rematando a placer En el área chica Lo vemos En el centro Preciso Marcelo Que lo hace bien Pero